Si quieres hacer un fuerte con frazadas, necesitarás algunas sillas para crear el marco, unas cuantas frazadas o sábanas y algunas almohadas. Para empezar, coloca las sillas en dos filas con los respaldos hacia adentro. Luego, coloca las frazadas o sábanas sobre las sillas para crear las paredes y el techo. Después, sujeta las frazadas a las sillas con unas pinzas para ropa, unas gomas elásticas o algo pesado para evitar que se caigan. Por último, coloca una frazada en el interior del fuerte y llénalo de almohadas para que sea más cómodo. Como alternativa, si no tienes sillas o si quieres hacer un fuerte más grande, puedes colocar las frazadas sobre el respaldo de un sofá o el lado de la cama.